¿Cómo puedo obtener la vacuna contra el COVID-19? La herramienta de buscador de la vacuna contra el COVID-19 en Manitoba, o Manitoba COVID-19 Vaccine Shot Finder en inglés, es fácil de usar. Visite www.gov.mb.ca, diagonal COVID-19, diagonal Vaccine, diagonal Finder, e ingrese su dirección para encontrar una clínica ofreciendo vacunas cerca de usted. Hay muchos lugares donde puede recibir una vacuna sin cita previa. Si necesita ayuda para encontrar la clínica que más le convenga, contacte a Sandra Sicora, líder del equipo de vacunación de Mosaic, quien podrá ayudarlo a buscar entre las clínicas pop-up de su vecindario. Sirvas a escribirle en inglés o en español a ssicora.mosaicnet.ca o ssicora.mosaicnet.ca Todos los residentes en Manitoba de 12 años y más tienen derecho a ser vacunados. Deben esperar un mínimo de 28 días después de su primera dosis para recibir la segunda dosis. Necesitarán llenar y firmar una forma de consentimiento para cada una de las dos dosis. La mayoría de las clínicas de vacunación tienen copias impresas disponibles. Después de recibir sus dos vacunas, puede solicitar su tarjeta de inmunización si usted tiene una tarjeta de salud de Manitoba. Si no tiene una tarjeta de salud de Manitoba, por el momento no puede solicitar la tarjeta de inmunización, pero se espera que esto cambie pronto. La tarjeta de inmunización es su prueba de inmunización para servicios no médicos en Manitoba, incluyendo viajes al interior de Canadá, acceso a eventos deportivos profesionales, eventos de artes y entretenimiento al aire libre, carreras de caballos y de autos, salas de conciertos y eventos multitudinarios, y casinos y negocios similares. Para viajar fuera de Canadá, algunos países podrían solicitarle su récord de inmunización, el cual muestra la marca y fecha de ambas vacunas. Cualquier persona puede solicitar su récord de inmunización, aun si no tienen una tarjeta de salud de Manitoba. Hay muchos mitos e información incorrecta sobre la vacuna contra el COVID-19. El gobierno de Manitoba y otras fuentes fidedignas han proporcionado información verídica al respecto. Mito número 1. La vacuna contra el COVID-19 afecta sus probabilidades de quedar embarazada. La vacuna contra el COVID-19 no afecta la fertilidad. Quienes estén buscando embarazarse, tanto usando métodos naturales como fertilización in vitro, no se verán afectados por la vacuna. Algunos estudios iniciales mostraron evidencia de mujeres vacunadas que han podido embarazarse por ambos métodos. Mito número 2. La vacuna de ARNM va a alterar mi ADN. Las vacunas de ARNM contra el COVID-19, o mRNA en inglés, no cambian ni combinan su ADN de manera alguna. Las vacunas mRNA le enseñan a las células cómo hacer proteínas que desaten una respuesta inmune. Las vacunas de ARNM trabajan con las defensas naturales del cuerpo para desarrollar inmunidad contra la enfermedad de manera natural. Mito número 3. Si me vacuno contra el COVID, me saldrá positiva la prueba del COVID-19. Las vacunas contra el COVID-19 no causarán que salgas positivo en una prueba de COVID-19. Cuando tu cuerpo desarrolla inmunidad contra el virus, tal vez salgas positivo en una prueba de anticuerpos, más no la prueba del COVID. La prueba de anticuerpos simplemente muestra que tuviste una infección previamente y que ahora has desarrollado algún nivel de protección contra el virus. Mito número 4. La vacuna contra el COVID-19 tiene químicos dañinos. Como la mayoría de las vacunas, la vacuna contra el COVID-19 contiene grasas, sales y una pequeña cantidad de azúcar. No contiene químicos nocivos ni microdispositivos. Mito número 5. Contraje COVID en el pasado, por lo que no necesita una vacuna contra el COVID-19. Debes recibir la vacuna aún si contrajiste COVID-19 o sospechas que tuviste la enfermedad. Los expertos aún no han determinado por cuánto tiempo uno permanece inmune contra el COVID-19 después de haberse infectado con el virus. Y mito número 6. La vacuna contra el COVID-19 me hará enfermarme de COVID-19. Las vacunas contra el COVID-19 no tienen ningún virus activo. Las vacunas le enseñan al sistema inmune en tu cuerpo a reconocer y combatir el virus. Cuando uno se vacuna, en algunos casos puede sufrir de síntomas como fiebre o malestar. Estos síntomas solo quieren decir que tu cuerpo está desarrollando protección contra el virus y le tomará una semana o dos a tu cuerpo para terminar de desarrollar inmunidad completa contra el virus.